les dijo pues me lo estaba esperando pensarme lo estaba planteando no te creas ya no sabéis en qué pensar que si es para toda la vida si es para siempre y yo lo único que tengo siempre son preocupaciones carlos no seas llorón luís me búscate ya la cuenta no sé qué sé cuántos y compra todo mismo a mí me ha sido nominando y mira sinceramente si des la nómina y los seguros pues junta todo lo que tengas ahí y no perdón misiones pues me lo estoy pensando yo un saludo a todo el mundo